Hoy me voy contigo Báilame Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Hoy me voy contigo Y esto es Perfecto, pese Y dice En mi bailar Y algo dentro se incendió No se explica Como tu fuego me atrapó Te parás Y no hay nada que pueda hacer Contra tu piel Y ahora me hace enloquecer Es hora de sentir Y tu perro Y tu perro Dueriendo Es hora de sentir Y tu perro Luego a mí Báilame Que en la noche se acaba Yo quiero tu mirada Hoy te voy contigo Báilame Que en la noche sea que abajo Hoy te voy contigo Llegas a mí a hacer sentir Ese calor en mi habitación Quiero sentir toda tu piel Sojada en mí Báilame Que en la noche sea que abajo Yo quiero tu mirada Hoy te voy contigo Báilame Que en la noche sea que abajo Hoy te voy contigo Báilame en sola, te voy a lo que tienes en su capricho Mami que tú crees que no te he, te lo he dicho Que tú sabes que lo quieres Esta noche no se acaba, voy a estar contigo Báilame mami, sedúceme Me pasaría toda la noche y solo pregunté Pegar tu cuerpo al mío Y así tú báilame Que en la noche se acaba Yo quiero tu mirada Hoy te voy contigo Báilame Que en la noche se acaba Hoy te voy contigo Yo quiero tu mirada начale Yo quiero tu mirada Y así tú báilame Yo quiero tu mirada Y así tú báilame eso